¿Qué son las ondas gravitacionales? La teoría general de la relatividad describe la gravedad proponiendo que la propia geometría del espacio-tiempo se vea afectada por la presencia de materia. Las ondas gravitacionales se formarían por movimientos bruscos de grandes cuerpos masivos o formación de agujeros negros o supernovas. Veamos los conceptos de este fenómeno. La radiación gravitatoria se genera cuando las ondas del espacio-tiempo son emitidas por objetos muy masivos que gravitan entre sí. Estas ondas se alejan a la velocidad de la luz, pero con amplitudes muy débiles y su detección directa es extremadamente difícil. Solo los fenómenos muy violentos producen ondas del espacio-tiempo que son susceptibles de ser detectadas. La primera observación directa de las ondas gravitacionales se logró el 14 de septiembre del 2015 por los científicos del experimento LIGO, utilizando un sistema interferométrico láser de dos brazos perpendiculares con un recorrido óptico de 4 kilómetros. Los minúsculos movimientos que se producen en los espejos se detectan con un patrón de difracción en la señal del interferómetro. Se usaron dos instalaciones situadas a más de 3.000 kilómetros de distancia y ambas recogieron una señal muy débil correspondiente a la colisión de dos agujeros negros ocurrida a 1.400 millones de años luz. Se supone que son pequeñísimas variaciones de distancia de los espejos en ángulo recto detectadas en el interferómetro, porque la velocidad de la luz es espacio sobre tiempo. Por lo tanto, estas variaciones deben ser originadas por ondas de deformación del espacio. Pero, también sería válido suponer que estas variaciones son debidas a ondas de tiempo. En los videos previos de este canal, hemos visto toda clase de observaciones ya comprobadas por la comunidad científica, pero analizándolas desde el punto de vista de una correcta interpretación de la verdadera naturaleza del tiempo. Ahora, vamos a hacer lo mismo con las ondas gravitacionales. Empecemos. En el universo, todo existe en este mismo momento. La existencia es simultánea, porque nada existe antes o después que todo lo demás. Y compartimos este momento con todo el universo, en todo momento. Así como el termómetro mide la cantidad de calor, un reloj mide el avance del ahora, que es este momento en todo momento. Todo existe al mismo tiempo en un presente tridimensional quieto. El ahora universal es este momento en todo momento, que siempre avanza, y avanza igual para todo lo que existe en el espacio tridimensional de todo el universo. El tiempo de Planck del reloj es un cuánto de ahora Q que debe transcurrir para que todo lo que existe pueda tener un movimiento instantáneo y optativo de un largo de Planck en cualquier dirección, y volver a quedarse quieto hasta que transcurra un nuevo cuánto Q de ahora, equivalente a un tiempo de Planck del reloj en ese lugar. Ahora es este momento en todo momento, en todo lugar y con un avance simultáneo en todo el universo. Nuestro reloj mide la cantidad de tiempos de Planck que transcurren en cada lugar. Un tiempo de Planck es la duración del avance de la hora hasta cumplir una hora cuántico Q, que siempre dura 5,39 por 10 a la menos 44 segundos en el reloj local. Y cada vez que transcurren 1,85 por 10 a la 43 veces un tiempo de Planck, el reloj marca siempre un segundo. Pero, ¿por qué el tiempo avanza más lento o más rápido en distintos lugares del espacio tridimensional del universo? Es porque el tiempo de Planck local en cada lugar del universo puede consumir una cantidad distinta del avance de la hora. Y cada vez que transcurren 1,85 por 10 a la 43 veces un tiempo de Planck, el reloj local siempre marca un segundo propio de ese lugar. En este caso, el segundo T2 tarda más que el segundo T1. Pero igual, todo sigue existiendo simultáneamente, porque el avance de la hora atraviesa todo el universo en el mismo momento. Y eso permite que todo exista en el mismo momento a pesar de que el tiempo transcurre a distintas velocidades del reloj en distintos lugares. Y ya sabemos lo que mide el reloj. Nos dice cuántos tiempos de Planck transcurrieron en la separación de dos acontecimientos. Y la duración de los tiempos de Planck varía en los campos gravitacionales. Esto fue comprobado en 1964 con el descubrimiento del efecto Shapiro. Un píxel del universo es el volumen de espacio más pequeño que puede existir. Un píxel de Planck es una esfera de diámetro igual a un largo de Planck, 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Representemos un segmento en línea recta de sucesivos píxeles de Planck. La propiedad fundamental de cada píxel es su cuánto Q de ahora, equivalente a un tiempo de Planck medido por un reloj humano en ese lugar. Supongamos que este segmento de píxeles está en el vacío y aparece un fotón viajando a la velocidad de la luz. El píxel le cobra un peaje de tiempo igual al cuánto Q de ahora, que es un tiempo de Planck. Y cada vez que transcurre ese tiempo de Planck local, el fotón tiene permitido avanzar al siguiente píxel del espacio y vuelve a repetirse todo el proceso una y otra vez. Hasta que el fotón sale del segmento de espacio observado. Vamos a observar a continuación otro segmento del espacio de idéntica longitud, pero con un ahora cuántico mayor, porque está dentro de un campo gravitacional. Y aparece un fotón que va a moverse durante el mismo avance de la hora que usó el fotón en el vacío. Pero el peaje de tiempo para poder moverse es más largo, y se repite sucesivamente este avance por cada tiempo de Planck local. Pero se le termina el mismo avance de la hora que el usado por el fotón de arriba recorriendo una distancia más corta. Este fenómeno fue comprobado por Ewan Shapiro en el año 1964. Los fotones no solamente doblan su línea de recorrido en un campo gravitacional, sino que además disminuyen su velocidad, como ya lo hemos analizado en el video 004. Pero volvamos a la propiedad fundamental de los píxeles de Planck. Imaginemos a este segmento de distancia dividido en largos de Planck, con el ahora cuántico correspondiente a cada píxel en el espacio vacío. Si aparece un cuerpo masivo, los píxeles aumentan sus cuantos de ahora en la forma característica de los campos gravitacionales. Y si ese cuerpo se mueve a cierta velocidad, modificará los cuantos Q de ahora en cada píxel. Esto ocurre en todo el recorrido de la Luna orbitando alrededor de la Tierra, y no influye en el resto del espacio, no emite ondas gravitacionales. Pero, cuando dos cuerpos supermasivos giran rápidamente, provocan una tormenta de cuantos en cada píxel del lugar donde están girando. Y esas olas de variación del tiempo se pueden esparcir por todo el espacio a la velocidad de la luz. ¿Podríamos detectarlas? Parece que sí. La primera observación directa de las ondas gravitacionales se logró el 14 de septiembre del 2015 por los científicos del experimento LIGO. Las minúsculas variaciones de velocidad de la luz que se producen en los espejos ubicados en el ángulo recto se detectan con un patrón de difracción de la señal del interferómetro. Pero los científicos que trabajan en el experimento LIGO han interpretado que lo que vibran son los píxeles del espacio. Es inevitable que tarde o temprano todos vamos a entender la verdadera naturaleza del tiempo, como se explica en el video 007, que está en la referencia de acá abajo. Si te suscribes a este canal vas a ser notificado cuando se analice otro fenómeno físico con esta misma definición del tiempo. Muchas gracias por tu tiempo propio.